Ujuy, este tema se llama La Pajarera, va especialmente allá para doña Rosita Martínez, con mucho cariño, de parte de su yernazo, y para la colonia Las Verdenias, con cariño. Música Al llegar la estación cariñosa, donde alegre cantaban las aves, vamos pues mi querida Rosita, a escuchar estos dulces cantares. Aquí traigo mis redes, Rosita, para ver cuantos puedo agarrar, pajarillos que canten alegres, que a buen precio los han de pagar. Música Ya cayó un pajarillo silvestre, ya cayó un pajarillo jilguero, ya cayeron un par de gorriones, ya cayó un gavilán con esmero. Música Música Cuando a México vayas, Rosita, Música A venderlos a la capital, cinco pesos será el mejor precio, que ellos puedan valer por allá. Música Música Que si son pajarillos silvestres, le dirás que su tierra no es esa, que los traes de tierras calientes. Música Ya lo sabes que soy pajarera, que día a diario yo vivo en los campos, disfrutando de la primavera, de las aves su pulido canto. Música Ya se va y se despide Rosita, se despide con gusto y afán, soy señores la pajarita, quien de ustedes con ella se va. Música 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 Música